Buenas a todos chavales aquí nos va comentando Ahí está The run through, the run through, que es eso, que es eso El impossible game chavales Lo que me estás contando, pero si el impossible game es un juego de Xbox y cosas raras de la interfaz No del todo Ahora vais a ver Aquí hay 5 niveles, vale Y pues hoy igual, por ser el primer vídeo que va a hacer de esto, voy a ir subiendo más No os digo el viernes que viene, sino, pues bueno, cuando la semana que me pete, subiré Y pues yo creo que como es el primero, vamos a probar un poco todos, ¿no? Así que venga, vamos allá Vamos a empezar por el quinto Sin más Vamos a empezar por el quinto, ¿va? Venga, ¿eh? Uff, tensión, tensión Me lo ha pasado un amigo, se llama Gonzalo Así que un saludo para él Bueno, me han pasado esos dos Ya es también la cosa Puta ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Vale, Dios ¿Tú la música? Ahora, ahora sí, la música A ver, eh Joder Qué matoso ¡Aaah! Dios, qué malo soy, macho, qué malo soy Coño, qué mierda ha saltado ahí, fatal, tío Sí, le he dado Bueno Vamos a ver Eh, la música Le he parado He caído porque está la música Ahora sí que no lo he hecho mal, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Hostia! A ver A ver ¿Qué punitas pasa con la música, macho? ¿Por qué se ralentiza tanto esta mierda? Es que, joder Qué puta mierda Coño Puto asco Que me tenga que pasar esto a mí, tío De verdad Qué asco, Dios Solo por grabar Una puta Mira, mira, mira Vais a ver, eh Estoy hablando con el Camtasia, tal No me va la mierda esta, chico Quita, vete abajo Aquí estoy yo, espérate Aquí, un momento ¡Uaaaaa! Venga, va, eh Vamos a ver ahora Si va la mierda de De esto Qué malo soy, eh Sí, eh Oye, venga, hola ¿Qué tal? Esto de grabar así es un asco Es más ralentiza todo Pero es que Por favor Hola, te he dado ya hace mil años Quieres ponerte una puta vez Y por cierto Solo dar a un Otro botón No puede ser este No sé si lo conseguiréis ver Este de aquí Bueno, no sé si lo veréis Es el primario del ratón O el espacio Qué coño pasa aquí ahora Hostia, tío Ah, mira Ahora así se pone Ahora sí se pone Da igual La música Da igual Que se haya ido ¿Vale? Coño Tío No, que se haya ido la música ¿Vale? Sé que es mejor con música Tal Pero bueno Quiero enseñaros a ver qué tal Y que no soy malo Me lo estaba haciendo Efectivamente Era puro teatro Como el que hace Daniel Bessy Alguno otro O sea, alguna vez pasa Lo siento Pero es que es verdad No me lo negaréis Madre de Dios ¿Cómo se puede realizar Tanto este mierda De juego? No Vamos a probar otro Es que de verdad O sea, de verdad En serio Me cago en Tu puta madre ¿Quién te parió a ti? ¿Quién te parió? Camtese de los Cojones Ahora me está yendo El armador lentísimo Tío ¿Qué pasa? Tenía que empezar a hacer Un gameplay guapísimo Tal cual Haciendo el... Bueno, ya traigo el hecho A ver Venga, nivel 1 va Por muerte Joder macho De mi vida Madre de Dios Qué asco Bueno Uf A ver, nivel 1 va Venga, a ver qué tal Este Nivel extremo Pone es Bueno Sí que es complicado Sí Y luego Pues probaré El nivel fácil Que... Bueno El que he probado El que he probado Hasta ahora Se lo he probado uno Pone que es nivel extremo Pero... Ahora es que no me parece Tan difícil La verdad La verdad Es que no me parece Tan difícil La verdad Increíble frase En la que Pongo dos veces La verdad Uy, que empezó ya Puta, perdón No sabía que empezaba ya Coño Puta mierda La lag No, tío No Dios, qué asco Tío No me va a poder grabar Bien y por seguro Es que era lo que me faltaba ¿Qué pasa? Se usa... Bueno, sí, claro Maquinote Claro, se ha ido la música Porque realmente Está más adelantada Que el copón Uy Dios mío Para atrás No Bueno, no está mal No está mal Ahora vamos a probar El nivel fácil este Que pone que es fácil No, he jugado a todos ya He estado jugando Estos días he tenido Un poquito de tiempo Pues he jugado un poquillo Pero bueno Vamos a hacer el bucle Bóquilo espacial Sí, estoy yo Venga, ya Ya, ya, ya Madre de Dios ¿Cuánto dura ya este vídeo? Ah, bueno Ya dura su tiempo ya Madre mía Pues quería saludar Pues eso A Gonzalo Baili Baili Vale, Samasins A Bailis Que fue el que Hoy Que fue el que me pasó el juego Y quería saludar también A A Naxafa A Nacho Porque hoy es su cumple Y pues bueno Pues le felicito desde aquí ¿Vale? Un saludo para ti Y que te regalen cosas Y lo pases muy bien Si irá la música También aquí Porque ella está adelantada Maquinote, maquinote Aquí va el principal genial Ya veis Como solo son un triángulo Y tal y cual Y cuando empieza a ver Más triángulos Y más cosas ya Se jode la cosa Ya, luego con los ojos cerrados Lo voy a hacer, eh Ya veréis El próximo intento Con los ojos cerrados No, esos cerrados, eh Vale Hostia, ¿he saltado tres? ¿O cuántos he saltado ahí? Jojo A ver, uno Hasta el dos Sí, he saltado tres, tú Jojo Sin verlo Coño, bretiqui De espacio también Ya os he dicho O del primario O del espacio Ah, coño No, pues es tan Pero es que sí le he dado Joder, gilipollas Aquí siempre se echa la culpa Al lag Hombre En el Call of Duty Cuando pierdes También al lag Es que había lag y tal Tú no has conocido Cuatro barras Y me iba de puta madre Pero había lag Es así o no Otra vez ahí Madre de Dios Ok, no estoy atento No estoy atento Joder Bueno, pues venga Un saludo a todos Acaba de serviros Espero que os haya gustado Este gameplay de Postgres Ya veis que voy a grabar Pocas veces Porque me va como La mierda Así que Tengo más polvo Que el cajón de una vieja Bueno De una casa vieja De una vieja Se pueden dar por aludidas Y las viejas suelen tener Otras cosas limpias Hasta la próxima chavales Chao Que la pasión de una vieja De una casa vieja Que la pasión de una vieja Que la pasión de una vieja De una casa vieja Y las viejas suelen tener Y las viejas suelen tener Y las viejas suelen tener